Otra asociación, la otra asociación que se le ha dado al omeprazol es que produce lesión renal aguda. Como vamos a ver en los estudios, no quiere decir que el omeprazol produzca constantemente falla renal o daño en los riñones. Hay un grupo de pacientes que pueden hacer reacciones alérgicas al omeprazol, como lo pueden hacer reacciones alérgicas al ibuprofeno, al motrin, al advil, a casi todos los medicamentos y esa reacción alérgica se manifiesta en el riñón como una lesión renal aguda, pero realmente es un efecto idiosincrático, es decir, un individuo que desconocemos por qué hace una reacción alérgica a ese medicamento que no lo hace el 99.9% de la población y que, como les digo, puede ser a otro medicamento también. Es decir, no porque sea omeprazol le va a producir lesión renal aguda. Vamos a ver en los estudios que no hay relación directa del omeprazol con daño en los riñones y que usted lo puede tomar de manera segura, como le voy a demostrar en los siguientes estudios. ¿Cuál es el verdadero riesgo de lesión renal y de infección por clostridios difícil? Debemos recordar nuevamente que para establecer una relación causal debemos cumplir estos nueve criterios de Brandon Hill y no atenernos solo a un aspecto aislado, lo que puede hacer que nos confunde. A los omeprazol se han achacado múltiples enfermedades. Aquí tenemos un dibujo observando todos los órganos que se le ha achacado de que produce el omeprazol la enfermedad, pero la realidad es que cuando vemos los estudios como estos y específicamente mirando la lesión renal aguda, no es cierto. Observen múltiples estudios de diferentes países del mundo como en unos sitios se le achacaba que el omeprazol pudiera lesionar el riñón. En esta base de datos, es decir, que reúne muchos pacientes, más de 100.000 en una ciudad sueca, vemos cómo el omeprazol puede producir un ligero aumento en la creatinina cuando se compara con la ranitidina. Este estudio comparaba específicamente los que consumían omeprazol versus los que consumían ranitidina y hubo un aumento ligero en la creatinina sin daño significativo en la función renal. Pero cuando se miraron los factores que lo confundían, es decir, el uso que estos pacientes tenían un poquito de daño en el riñón, también consumían aines, es decir, ibuprofeno, motrina, albio, están usando UCI, lo cual es la causa más que el omeprazol. En cuanto a la infección por clostridium difícil, el hecho de que el omeprazol cambie la acidez del estómago puede hacer que crezcan algunas bacterias, pero específicamente cuando vemos el clostridium difícil, vemos que los estudios pasan por el 1, es decir, que se anulan. Quiere decir que al mirar adecuadamente los estudios, no es verdad que el omeprazol produzca mayor infección por clostridium difícil, porque no hay fuerza ni consistencia de los estudios, aunque puede haber riesgo, cuando lo vemos en la práctica clínica no es verdad. Entonces, en conclusión y volviendo a la tabla, vemos que los estudios que dicen que hay daño renal son de muy baja calidad, al igual que los que dicen que hay infección por clostridium difícil, lo cual es mentira y podemos usar el omeprazol sin ningún problema. Si usted usa omeprazol por más de un año, sería recomendarse medirse los niveles de creatinina para estar en controles.